El caracol de tierra, elix aspersa, es plaga pero a la vez es negocio. El Instituto de Genética de la Universidad Nacional de Colombia lleva a cabo una investigación sobre este molusco. El papel del Instituto de Genética es realmente desarrollar la parte de la caracterización genética del proyecto. Además, queremos mirar dónde están las poblaciones naturales, las poblaciones en cautiverio y recopilar toda la información que se tiene sobre el caracol elix aspersa en Colombia. Esta investigación cuenta con el respaldo del Ministerio de Agricultura, entidad interesada en que se conozca mejor en el país a este caracol traído de Europa. El taller va a ser para poder promulgar el proyecto porque lo que nos interesa es que todas las personas del gremio, tanto las personas que han hecho estudios con elix aspersa y pues en general todas las personas interesadas vengan porque nos interesa principalmente su colaboración para poder recopilar información para contarles sobre el proyecto. El caracol elix es hoy una especie invasora de los ecosistemas colombianos que llegó al país hace cerca de 30 años. Elix aspersa fue una especie, o es una especie introducida si considera invasora, sin embargo vino a Colombia por propósitos netamente comerciales porque elix aspersa es de gran consumo en Europa y tal parece que vino desde Brasil precisamente porque alguien la trajo para gastronomía y pues al final tal parece que el proyecto no funcionó o lo que sea y liberaron esos caracoles y de ahí para allá los caracoles han empezado a invadir diferentes hábitats. Se espera que la información sobre el caracol de tierra europeo ayuda a tener mejor manejo ambiental del animal sin afectar a las familias que viven de este negocio. Gracias por ver el video.